Bueno, y aquí estamos con las muchachas, pues ya que descansamos un ratito. Qué bonita es la muchacha. Qué bonita es la que ya vamos, de paseo. Pero esta vez no es un carro viejo. Y esta vez nos vamos a comer torta. Vamos a ir acá a cargar adubes. Sí. A eso vamos ahorita. Porque ya nos emboteé, muchachas, necesitamos de la fuerza de ustedes. Y como nosotros tenemos fuerza, entonces le dijimos, vamos a ir a echarle la mano a este bicho. ¿Por qué no, pues? Correcto, correcto. Correcto, creo yo. Así es, pues. No, se debe decir corrección. Eso que hay que decir. Correcto. Aquí vamos a ir. En el ventano carro. Vamos. Ella, pero ya vamos a ir adelante, pues. Aquí tenemos a usted. Y esta cosa, porque se me enloquece. Pasaje, pasaje, cuela, cuela. Vamos a volar. La sandía la llevamos, amor. Aquí tenemos a la chica, pues. Dale, 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 que puede estar la policía ahí. Le va a poner una cara. Dale. Dale. Vamos a ir a buscar los dientes. Bichos, vámonos. Bichos. No aprovechen de nosotros. Vémosle, ya nos alcanzan. Así es, pues aquí vamos ya con todos los poderes, hombres. Muchachos. Vamos. Son grandes. Qué tamaño. Miren, muchachos. Qué cuerpazo los que están arriba. Como se mira uno. Muchachos. Ya lo vamos, ya lo vamos. Ya lo vamos. Patrán, patrán, patrán. Dale, dale. 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 No quieren ir a pasear a estos pechos. No quieren ir. Miren. Miren. Nosotros no vamos a andar robando. No. Y nosotras tranquiles. Quédense, pues. Si no quieren ir, no vayan. Quédense. Están movilando. ¿Qué es esta espicosa? Homero. Dios, lo que dios. Son los guardias, espicosa. Ya saben las claves secretas. Una sola y un ocio que le agarre, que qué dice. A ver. Los chiquitos. Sí. Después les voy a contar otras cosas yo. Miren que ahorita no fue en la garganta. Si no quieren ir, no vayan. Sí, mejor que no tengas. No. Borrón y cuenta nueva. Démosle, bicho. Démosle. ¿Ustedes pueden? Quédense, démoslo también. ¿Ustedes pueden, chicos? ¿Ah? Se me trago un paio. Es que ahora de tanto está chistando. Bueno, aquí vengo. ¡Ahí se queda! ¡Vámonos! ¡Qué lindo! ¿Es carne asado? Bueno, ¿qué aún están asando carne? ¡Dale, dale! ¿Están asando? ¿A dónde están asando carne? ¡Wow! ¿Qué carne están asando ahí? Vaya cerca, vaya cerca del cerco. Que me pase. ¡Rrrr! 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 ¡Ay, qué carne está! ¡Ah, pues sí, allí sí! Vamos a ir acá. ¡Ten como tú! ¿Vaya a pasar el niño y la pose? Nosotros. ¡Ramona! ¡Rrrr! 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 ¡Ahíbec! ¡Dónde ven ustedes? ¡Van a traerle! ¡Vámonos! Cuidado ahí con el para- ¡Más las ramas! ¡Cuidado! ¡Aréla 1974 les entran las cabas! ¡Qué da- ¿Van a otro cab?! ¡Pen a otro cuadro de cinco! ¡Dale! ¡De la sapa! ¿Por qué, Juancito? сопitaban en el lomo, ya como de cabello... Se les puso todo Youtube. La jerga no se les pone ahí, hijo. ¿Dónde se les pone? No sé, hijo. ¿Qué? Se les pone en el... No sé. En la misma grufera. ¿Dónde vas? La misma grufera, Dios mío. La jerga es la jerga. También le dicen jerga cuando uno anda chupo. No te dejo preguntar por don jefe. Espérense, espérense, espérense. Que esta cosa yo no sé qué le pasa. Voy a lograr salir. Para que la cámara... Ay, ay, ay. Y la mitad de la cara le salió, Mariela. Y ese milagro mucho. Que la cara... Que la... Olga solo la mitad de la cara es que me agarró. Ay, sí. Mira, mira, por qué hagan el desempleo. Hay mucho hoy. Mira, qué hermosas flores. ¿Y eso está por así? No sé de qué clase de flores son, pero... Olga, alumbra javada. Está embarazada. Esta tiene leche, miren, Mariela. ¿Por qué te lo ordeñan? Sí, esa ni lo ordeñan. Vamos a prenderle una chicha. Bicho, no maten magos. Tener una chicha cada uno prendámosla. No maten magos. No voten magos. Los muchachos se pasan al otro lado. No, de aquí los alcanza. Y aquí estamos contentos. Pues ya casi llevamos la mayoría de... Como quien dice... Ya hay una chicha. De adobe, pues para la casita de Don Manuel. Que por cierto, esa casita va a quedar chulada, muchachos. Chulada. Con la ayuda de Esteban, de Jeremia, de José, de Don Manuel, del hijo de Don Manuel, de Juancito y de Elía. ¿Qué tal, Paulguita? Bien, Elía. Aquí, aquí como quien dice, al suavetón. Don Manuel disfruta un mango. Ay, sí que ya siento que ya quiero caer con porrazo. ¿Verdad? Porrazo. De samba. Juancito, ya listo para cargar. Me agarren a dos, ¿verdad? Pero le estoy dando descanso a estos bichos. Muy bueno. Qué hermoso potrero allá. Ay, para que yo. ¿Y de dónde? De ahí, de lado. ¿Y de dónde? Permite. ¿Sí, soy feo o no soy feo? No soy feo, soy mi primo. Y como soy mi primo, soy guapo igual que yo. Ay, no trajimos el pepe, usted mucho a vos. No, baby, es que esto, déjame la corrija. Déjame, déjame. No, es que ustedes no mucho. Yo le digo, íbamos a llevar viajes, por ejemplo. Por eso yo, por ahí. Sí, le vamos a poner viajes. Pero para que vayan caminando. Pero sin carga. ¿En el carro le vamos a ir? Ah, sí me voy a llevar viajes. Tampoco. Tampoco. ¿También ese carrito va a querer una buena lavada? No, es normalidad. ¿Me paga 10 dólares y yo se lo lavo, Elis? Sí, al río. ¿El río lo va a ir a la barra? Sí, al río. Quiere decir que me está dando ganas de descansar ahorita, Mariela. Ahí está, ya hay mucho fuego. Ay, bella. Yo le he hecho el viaje. Yo quiero aprender a manejar. Pero no puedo. Pues no puedo. Sí, eso es fácil. Solo se mete la llave así. Y los frenos y el cloche. No, porque es el de la moto. Aquí vamos, ven. Por eso. Pero usted le deja hasta arriba. Allá, vaya, está en la pata derecha. Izquierda. Izquierda. No, izquierda. No, derecha. Bien, porque va sentado a este lado, pero. Derecha. Vamos en la mano. La María va manejando, aparte. Voy con una mano porque ya soy profesional. Ahí estoy metiendo. ¿Qué onda? No, va a chocar. Va en quinta. Va en quinta. Vale, ahorita voy así. Ahorita va pasando ustedes. Esta María a las 10 y todas. María puede manejar. Esta María es toda una profesionalista. Esta María puede. Sí, sí, ya puedo. La cuarta velocidad lleva ahorita la mano. No se sabe, no se sabe si se la lleva porque yo no. Ella en la quinta lleva. Eso es fácil. No, pero también se puede poner dos manos porque como uno va a hacer. Y listo. Y veo que, por ejemplo, esa de esa rueda. Cuando quieran hacerle para allá. Solo le deja aquí. Cuando le deja para acá. Mariela. Ajá. O si no, cuando quieran acelerar. No, no, no. No, no. No, cuando quieran. Darme vuelta. Darme vuelta. Cuando le hace, sale así. Pero tiene uno para darle vuelta a las llantas detrás y uno para darle vuelta adelante a las llantas. ¿Qué te tiene para allá? Carro. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues sí, si las llantas tienen un bolero donde se les puede hacer, pero ya no están rojos con esto. Juan, romántico, ¿sabes? ¿Qué es eso ya? No, pues canta pues. Oye, mujer. Porque lo que has provocado en ti nomás. Ya está fecha un loco. Está vaquín con un bono paviano. Esta Mariela. ¿Cómo se tiran los ladrillos estos bichos? Ya tengo el adelanto que ya puedo Y eso sí, miren, aprendiera yo, pero moto no En cambio yo quisiera aprender más a manejar moto que carro Pues si yo quisiera aprender a moto, pero siento que no puedo Yo lo que quisiera aprender es a manejar moto e irme así Como quien dice que nadie me detenga ¿Cómo? Rápido, pues ¿Quién sale los frenos? ¿En cuecha? Porque si compro, porque si aprendo en carro me voy a sentir como en rápido y curioso Entonces es peligroso Ella es bien curiosa, pero rápido no No, yo ahí soy fan de trompeto Gracias, por todo esto Agradece, mentado, trompeto Y nadie está en vivo, todo esto En los tiempos de hambre En el pelo No, no, es clasifica Ah, vos decís Loreto Sí, ese No pienses que a mí me gusta ver las películas Miren qué bonito me ven todos los muchachos aquí trabajando Sabían que esa vaca que está embarazada está brava ¿Bicha? ¡Bicha! Si nos pasamos por el otro lado Mira esa vaquita que está embarazada ¿Cómo está de verdad? Ay, de millas, mira Las mujeres están embarazadas Cuando están embarazadas Son enojadas Y las vacas también Mentira Mira Juan, yo nunca he sido enojada Ay, ¿a qué ves que los ha quedado correteados? ¿Pero saben por qué los ha quedado correteados? Se me estaba metiendo por la ventana Comiendo los frijoles de la cocina ¡Vaya, Walter! Bueno, y con los frijoles calentados Nos despedimos Y nos vemos hasta el próximo ¡Vamos! ¡Vamos!